cómo están gente de youtube bienvenido a este nuevo unboxing hoy les voy a traer un disco que es uno de los iconos de nuestra movida del metal nacional estamos hablando de logos si la industria del poder el primer disco de esta banda icónica del metal para los que no lo conocen conformada por el 75 por ciento de b8 digamos 50 por ciento este en realidad 50 por ciento en realidad pero digo 75 porque robert participa de la composición de por ejemplo como relámpago en la oscuridad que es una de las canciones que le pertenecía a él se lo doy como dato curioso bueno vamos a arrancar con este unboxing de este disco que particularmente es uno de mis favoritos estamos hablando de logos la industria del poder formato cd porque recuerden que también salió en vinilo sí es un disco debut de la banda acá tenemos albeto sanmarvide adrián censi josé murín y miguel roldán quien hoy está con cruel adicción nuevamente nos encontramos con este disco abrimos el disco nos encontramos con este formato gracias a la moto por arreglarme el vídeo nos encontramos con este formato voy a decir en este punto que este cd que este cd por supuesto es original pero fue mutando si fue variando hay varias versiones depende del año en el que está impreso de el arte de este de esta parte del cd hay uno que es todo negro con el logo rojo si hay uno que tiene las todos los detalles en rojo con blanco si depende del año o sea que si vos no ves este te lo queres comprar lo compras y te sale otro que no es este es porque es de otro año simplemente eso no significa que sea trucho ni nada pasamos al librito o no tiene lámina interna acá en el librito nos encontramos si con un poquito la historia cuando salimos al ruedo octubre del 91 bla 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 y por supuesto los créditos del disco y donde cuando la abrimos nos encontramos con el logo clásico de logos valga la redundancia con el logo clásico de logos y todas las canciones que hoy por hoy son icónicas como vena la eternidad marginado como relámpago en la oscuridad la industria del poder no te rindas etc etc la verdad es uno de mis discos favoritos así que se los recontra recomiendo y como digo siempre está bárbaro tener discos originales sí porque le damos una mano a sus músicos y porque está bárbaro qué sé yo a mí me encanta bueno los invito a suscribirse al canal para muchísimo más los invito a ver los videos que siguen y a dejar un like si te gustó el video si no te gustó el video déjame un dislike no hay problema pero sin insultos compórtense y digo esto porque estuve viendo bastantes haters dando vuelta por la página y no hay ningún problema siempre están pero sería bueno que ya que saben tanto aporten solo eso los dejo entonces gente no los molesto más les repito los invito a suscribirse a compartir nos estamos viendo en el próximo unboxing un abrazo de acero no 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 no